Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar con todos ustedes en esta segunda reunión que es temas publicados en investigación del computador formal, Joby, y vamos a tener a nuestro computador que ha publicado muchos artículos y revistas interesadas tanto de parte de la carrera y del luchano precisamente agradecerle a todos ustedes por su pedido que tenemos que avanzar mucho es precisamente en lo relacionado con la investigación la universidad ha hecho un extraordinario trabajo en cuanto a su autonomía y su gestión y ha hecho un extraordinario trabajo en lo que se refiere a transmisión de conocimientos y alto nivel de empleabilidad ahora tenemos que convertirnos además en generadores de nuevas ideas muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por el apoyo además al equipo de imagen, a Rocío y todo su equipo y pues nada, Roby, te cedo la palabra gracias Ok, Pedro, muchas gracias hoy día vamos a presentar hay un tema muy interesante como lo comentó el profesor Pedro Graos y es referente principalmente al tema de corrupción creo que no se escucha hay un problema si me pueden, no sé si si se escucha si se escucha, perfecto adelante, adelante Roby nada, simplemente les estaba comentando de que en la actualidad usualmente uno de los temas fundamentales es el tema de corrupción principalmente para que tenga uno para tener una idea de lo que vamos a conversar un día es un tema muy interesante por eso la idea es que que sea muy dinámica y que exista participación posterior porque es un tema bastante para poder investigar en mi caso, por ejemplo también es un tema de de investigación en mi mi doctorado solamente en en los últimos en los perdón 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 sí, en los últimos años en Latinoamérica debido a los casos de corrupción la corrupción la corrupción la corrupción la reputación corporativa y los riesgos reputacionales se han convertido en problemas importantes en los estudios corporativos ¿no? tanto así que el barómetro global de corrupción de América Latina que lo hace que lo hace Transparencia Internacional el cual se hace cada año y el cual se trabajó a cerca de 17.000 encuestas tanto tanto a la población como a las entidades determinan que el 53% de la población cree que la corrupción se ha incrementado en los últimos 12 meses ¿no? sí y usualmente también se mucha gente piensa que el 30% de la gente la población piensa todavía que la corrupción sigue en el país entonces son cifras que que llaman la atención y mucha gente piensa que el 85% de Latinoamérica estoy hablando de Latinoamérica no Perú piensa que la corrupción es un problema muy grande ¿no? entonces esta vez vamos a vamos a tratar vamos a presentar a Dante Urbina Dante Urbina como lo conocemos a Dante es profesor de la Universidad de Lima es Máster en Economía con la Universidad de Complutense en Madrid con diversas publicaciones en revistas académicas de Estados Unidos de Perú Ucrania en India ha sido seleccionado Dante entre los mejores de los jóvenes investigadores del mundo para participar en la sexta reunión de premio Nobel de Economía en Endau Alemania y ha dado conferencias en espacios académicos España México Argentina Alemania tiene varios libros de los cuales tengo algunos que me ha firmado Dante entonces es un y es un gusto presentar a Dante y Dante te cedó la palabra para la exposición muchas gracias por la presentación de verdad es un gusto estar aquí con ustedes docentes estudiantes de la comunidad de Lima y me parece excelente que se esté viendo de impulsar la investigación en términos de publicaciones académicas en términos de investigación científica de revistas indexadas y todo eso ello nos ayuda a pulir nuestra forma de redactar nuestra forma de expresarnos nuestra forma de organizar nuestros conocimientos y en virtud de que nosotros como docentes como investigadores vamos puliendo nuestra forma de estructurar nuestro conocimiento y ampliando nuestra información nos convertimos en mejores docentes es fundamental que veamos esa relación de causalidad bidireccional esa retroalimentación entre ser investigador y ser docente porque en la medida en que un docente investiga en la medida en que un docente publica pues tiene mayores elementos para explicar de forma más amplia y profunda los temas a los estudiantes asimismo un docente que investiga inspira a sus alumnos a tomar el rumbo de la investigación también y eso es algo de suma importancia entonces pues les comparto esta ponencia titulada las consecuencias de una mano ladrona cinco modos selectos en los cuales la corrupción afecta a la economía se trata esta de una investigación sobre las consecuencias de la corrupción en ocasiones el tema de la corrupción ha quedado como un tema de investigación pues para los juristas que tienen que ver los aspectos legales de la corrupción o los sociólogos que analizan las opiniones de la gente o las estructuras de idiosincrasia en torno a la corrupción historiadores que pueden hacer tal vez la crónica de la historia de la corrupción en el Perú como es el libro de Quirós publicado en 2013 también tenemos a los filósofos que pueden discutir la cuestión ética de la corrupción y en medio de todo eso entonces podemos terminar viendo a la corrupción simplemente como un asunto jurídico político ético histórico y no darnos cuenta de la naturaleza económica del fenómeno de la corrupción de las causalidades económicas a las cuales está vinculado y también de las consecuencias en variables económicas a las que se asocia el fenómeno de la corrupción pero resulta que en las últimas décadas ha venido desarrollándose dentro de la economía un área conocida como economía de la corrupción la economía de la corrupción en línea con lo que ya estaba explicando lo que busca es un análisis económico de la corrupción en términos de cómo el fenómeno de corrupción se vincula a distintos aspectos o variables a nivel microeconómico o macroeconómico pues bien la presente ponencia la cual se basa en un paper de mi autoría publicado en una revista indexada llamada economía va a abordar la cuestión de las consecuencias de la corrupción ¿no? he preferido compartir directamente la versión pdf del paper para la presente exposición por el siguiente motivo como el objeto de estas conferencias es inducir a la comunidad académica ULIMA docentes y alumnos a la investigación y publicación en revistas indexadas hay que entender que algo fundamental de las revistas indexadas es la estructura del artículo la forma de redacción la forma de citación entonces yo creo que una mejor manera de transmitir esto es mostrándoles directamente la versión publicada del documento porque si yo simplemente hubiera resumido algunos puntitos en diapositivas se habría perdido todo ese elemento de ver la estructura de un paper por supuesto que en el público que aquí me escucha hay muchos que están familiarizados con los papers pero hay otros que no están tan familiarizados y en vista de eso es conveniente pues ver esta estructura en particular me he encontrado en mi dictado de cursos como Econometría 1 o Simulación Económica que cuando uno le muestra a los alumnos la estructura de paper les comienza a generar una especie de cambio de marco mental o sea el alumno tiene una forma de redactar para sus trabajos de universidad pero hay otra forma de redactar para los artículos publicables ¿ok? y de hecho la universidad está tomando pasos muy decisivos para orientar los trabajos de investigación de los alumnos a que cada vez más se vayan pareciendo en su estructura a los artículos publicables así que todos esos esfuerzos van en la misma línea y de seguro van a dar mucho fruto y ya vienen dando importantes frutos bueno comencemos entonces rápidamente con el artículo académico vayamos con el abstract en el abstract uno transmite lo esencial del documento entonces es como que yo les voy a dar una especie de marco general del conjunto del paper dice este artículo provee un survey de la literatura existente de los efectos de la corrupción sobre el crecimiento económico la inversión extranjera directa la desigualdad en la distribución del ingreso y el desarrollo humano y el sector de recursos naturales se encuentra que uno varios estudios apoyan un impacto negativo de la corrupción sobre el crecimiento la hipótesis conocida como sand de will hipótesis o sea arena en las llantas pero también hay estudios que apoyan un impacto positivo la hipótesis de grasa en las llantas o aceite en las llantas dos respecto del impacto de la corrupción sobre la inversión extranjera directa la evidencia es también es mixta desde que hay estudios que apoyan un efecto negativo de grabbing hand view la perspectiva de la mano ladrona un efecto positivo de helping hand view que es la perspectiva de la mano ayudadora por decirlo así e incluso un efecto no significativo tres la gran mayoría de estudios encuentran que la corrupción genera más desigualdad de ingresos en la distribución de ingresos a pesar de que algunos estudios encuentran una relación inversa en regiones donde el sector informal es grande cuatro hay un fuerte consenso respecto de que la corrupción daña o perjudica el desarrollo humano al afectar aspectos como pobreza educación y salud cinco la mayoría de estudios muestra que hay una asociación directa entre corrupción y sector de recursos naturales especialmente en las industrias de minería petróleo y gas en adición los retos de investigación de la economía de la corrupción en aspectos como la definición de la corrupción la perspectiva multidisciplinaria y la especificación econométrica así como cuestiones de datos son discutidos entonces este es el marco general de lo que vamos a ver pasemos a la primera sección que es la introducción y comencemos reflexionando sobre el problema de la corrupción resulta que la economía de la corrupción se ha convertido cada vez más en un área que está de moda en la investigación académica y esto fundamentalmente por dos motivos el primero la creciente disponibilidad de datos sobre la corrupción o sea la corrupción es un fenómeno que no se puede así no más medir directamente pero están comenzando a generarse bases de datos como por ejemplo índices de percepción de corrupción siendo el más conocido de estos el de la organización transparencia internacional ¿ok? un segundo motivo por el cual ha crecido el interés de investigar la economía de la corrupción es que a nivel internacional hay cada vez mayor preocupación por el problema de corrupción a nivel global así por ejemplo tenemos The World Bank Anti-Corruption Strategy tenemos también iniciativas de las Naciones Unidas en contra de la corrupción tenemos convenciones de la OSD que es como el club de los países desarrollados e incluso tenemos el proyecto Extractive Industry Transparency Initiative que es un proyecto enfocado en reducir la corrupción en el sector extractivo en el sector de recursos naturales lo que había mencionado de petróleo minería y todo ello es más el Banco Mundial categorizaba la corrupción como y aquí estoy citando textualmente las palabras del Banco Mundial en 2003 The Single Greatest es decir el único mayor obstáculo al desarrollo económico y social de hecho se ha llegado a calcular que en términos de sobornos el costo de la corrupción es alrededor de un trillón de dólares al año y que si a eso le agregamos los efectos de distorsión en la asignación de gasto público tendría que sumarse 1.3 trillones de dólares adicionales según explica la BLE 2011 entonces nos damos cuenta que el problema de la corrupción es un problema bastante serio porque reflexionemos por un instante ¿qué pasaría si todo ese dinero se aplicase a combatir el hambre en África o a proveer servicios de salud de calidad en el sur de Asia o en América Latina mejoraría demasiado la calidad de vida de la población a nivel mundial pero ese dinero está destinado a sobornos bueno entonces da la magnitud de ese problema y el grado de interés en torno al mismo la presente investigación se va a centrar en analizar las consecuencias de la corrupción ¿ok? lo que en concreto se va a ver es un survey este es un paper tipo survey ¿no? como dice aquí the aim of this paper is to provide a comprehensive survey un paper tipo survey es un paper que organiza de forma sistemática toda una línea amplia de literatura sobre un tema ¿ok? se trata aquí no de que uno hace una regresión y presenta sus resultados de regresión econométrica o algo estadístico sino de lo que uno hace es una sistematización de la literatura pero es una sistematización que se hace de modo singular de tal modo que la sistematización misma implica un aporte académico asimismo hacer un survey no es una cosa sencilla porque uno no hace un survey habiendo leído 20 artículos sobre un tema ¿no? un survey es cosa fuerte voy a mostrarle la sección de referencias del documento para que veamos de qué se trata sistematizar la literatura miren estoy aquí en la página 17 de 24 el documento y de la 17 a la 24 es únicamente los documentos que he citado todos los documentos que van a ver a continuación han sido referidos dentro del corpus del paper entonces tenemos Abraham Abu Acemoglu y así la letra A por acá aparece autores con la letra B autores con la letra C la letra D la letra D sigue por acá la E la F y así sigue el abecedario de autores y autores y autores y autores en total la cantidad de papers referidos bordea los 150 con esto lo que quiero transmitirles es que un artículo tipo Sarbe no se trata de que uno simplemente resuma un poco de lo que ha leído sino que hay que hacer una investigación a profundidad de la literatura académica e identificar tendencias dicho todo esto vamos a la sección 2 del paper que es la sección principal los efectos de la corrupción sin más preámbulos vamos a la cápita 2.1 efectos de la corrupción sobre el crecimiento miren básicamente lo que se encuentra sobre esto es un debate hay dos hipótesis en competencia Sandewilth hypothesis por un lado la hipótesis de arena en las llantas dice que la corrupción perjudica el crecimiento económico o sea es como que la economía es un carro con llantas digamos llantas mecánicas ahí y la corrupción le mete arena a esas llantas entonces si le mete arena va a perjudicar la performance del automóvil ok y por qué la corrupción podría tener un efecto negativo sobre el crecimiento económico bueno es que la corrupción afecta las expectativas ya como así en un entorno donde hay mucha corrupción los empresarios pueden tener expectativas pesimistas en vista de la fragilidad institucional asimismo la corrupción afecta los incentivos porque uno se encuentra con que puede hacerse rico no necesariamente siendo productivo sino simplemente teniendo un buen grupo de amigos que estén bien posicionados en puestos de gobierno entonces la economía en lugar de dedicar la gente a labores productivas tiene una parte gente que se dedica al nepotismo y a los sobornos y todo eso también afecta la asignación de recursos por ejemplo gasto público que iba a asignarse de forma eficiente para promover el desarrollo termina yéndose un 20% ese gasto a los bolsillos de funcionarios corruptos o se termina construyendo una carretera de mala calidad o cosas de ese tipo entonces afecta la asignación de recursos ¿ok? en concreto la corrupción afectaría el crecimiento reduciendo por ejemplo los niveles de inversión privada y esto por dos razones la primera porque más corrupción agrega incertidumbre sobre los retornos de las inversiones ¿cómo así? si yo soy un empresario que obtengo un contrato a partir de contratos corruptos yo puedo hacer valer tales tratos corruptos ante un juez para que yo diga es que esos funcionarios públicos me dijeron que me iban a dar estos beneficios pero al final no me los dieron no, tú no puedes decir eso porque el trato corrupto no puede ser garantizado de acuerdo a ley entonces ya ahí uno encuentra una incertidumbre ¿no? no sé si ahí ah ya ok lo de las preguntas listo sigo por acá entonces las preguntas las veo al final igual pueden irlas registrando de seguro surgen muchas preguntas sobre este tema bueno continúo por aquí entonces en segunda instancia tenemos que la corrupción impone costos adicionales a las empresas porque las empresas no sólo tendrían que pagar sus costos de operación en los países sino que encima tendrían que pagar sobornos y al subirle los costos a las empresas pues reducen los incentivos para la inversión asimismo como ya había apuntado y en línea con Rose Ackerman la corrupción distorsiona la asignación de recursos públicos entonces los funcionarios públicos en lugar de dirigir el gasto público hacia proyectos que les permitan promover más el desarrollo del país lo dirigirán hacia proyectos que les permitan extraer más sobornos por ejemplo en los proyectos de construcción de colegios es más fácil extraer sobornos que en los proyectos de subir el sueldo a los docentes finalmente tenemos que como señala Mo 2001 cuando las prácticas de corrupción son extendidas eso puede descubrirse y si se descubre va a generar descontento popular e inestabilidad política y tal inestabilidad política puede afectar al desempeño económico del país lamentablemente nuestro país Perú es un ejemplo de cómo la corrupción puede suscitar inestabilidad política y a un grado fuerte ¿no? Bueno pero existen teóricos que plantean que la corrupción más bien podría tener un efecto positivo sobre el crecimiento económico ellos plantean la hipótesis de aceite en las llantas supongo que les sonará el término de la aceitada ¿no? para explicarlo de forma sencilla sigamos con la analogía del automóvil si le ponemos aceite a las llantas las llantas irán más fácil y rápido y eso ayudará al recorrido entonces estos autores dicen que la corrupción podría promover la eficiencia en condiciones de sobre regulación al permitir a los agentes privados evitar las restricciones de gobierno la formulación más interesante de esta perspectiva la tiene Huntington en su libro de 1968 él dice que en términos de desempeño económico la única cosa peor que una burocracia rígida hipercentralizada y deshonesta es una democracia rígida hipercentralizada y honesta oye que raro como es esto de que una burocracia honesta va a ser peor la lógica de Huntington aquí es la siguiente imagínense un gobierno que quiere controlar mucho la economía que quiere poner muchas restricciones a los empresarios y que sea hipercentralizado y rígido que no cambie esas restricciones bueno si se trata de un gobierno honesto ninguno de los funcionarios públicos que tendrán que velar por el cumplimiento de tales reglas se dejará sobornar sino que serán firmes en hacer que tales reglas se cumplan y paralizarán la dinámica de los agentes privados la dinámica de los empresarios en cambio si son corruptos se dejarán sobornar y por más de que el gobierno ponga muchas trabas a la actividad económica los empresarios podrán deshacerse de esas trabas pagando sobornos es así como la corrupción funcionaría como una especie de ayuda entonces a nivel teórico tenemos estas dos hipótesis que se contraponen pero los argumentos teóricos porque aquí buscamos ser científicos buscamos ser rigurosos tienen que ser juzgados a partir de la evidencia empírica y que nos dice la evidencia empírica bueno ahí va otra parte del desarrollo del documento si se dan cuenta lo que yo he hecho primero es presentar argumentos a nivel teórico sobre el efecto de la corrupción sobre el crecimiento luego voy a pasar a presentar la evidencia empírica al respecto entonces en el paper digo in terms of empirical evidence en términos de evidencia empírica varios autores hayan apoyo para la hipótesis de arena en las llantas el estudio más famoso de economía y la corrupción es el que hizo Paolo Mauro en 1995 él tomó un análisis de sección cruzada de varios países del mundo y encuentra que la corrupción reduce el crecimiento al reducir la inversión privada existe también en un estudio de Del Monte y Papagni 2001 que encuentra un efecto negativo la corrupción sobre el crecimiento en 20 regiones italianas Peregrini y Gerlach en 2004 hallan algo similar en tanto la corrupción afecta negativamente al reducir la inversión y la apertura comercial hay un estudio de Dreher y Hetzfer 2008 en donde encuentran que por ejemplo Liberia tendría una tiene una pérdida del más del 100% de su PBI per cápita por causa de la corrupción ¿no? entonces hay países que si fuesen más transparentes les iría mucho mejor bueno sería largo que yo me ponga a explicar estudio por estudio así que simplemente refiero a esos luego está el de Evrencel 2010 Johnson et al 2011 Abu et al 2015 de Agostino et al et al significa y compañía ¿no? o sea ese autor y otros autores más 2016 hay dos estudios de hecho de Agostino y sus coautores Pulok y Ahmed Ciel y Gigosec 2018 Obamuyi y Olayiwola 2019 Bacouli y Bochel Bene 2019 este artículo mío fue publicado en los primeros meses de 2020 por este caso entonces la literatura suele llegar máximo hasta 2019 o por ahí algo de 2020 una o dos referencias noten cómo en la forma de explicar la revisión de literatura empírica yo sigo el orden cronológico vean cómo pongo los estudios de un año anterior y voy progresando en términos cronológicos hasta llegar al año más recién ¿ok? Resumamos solamente el último dice que Bacoulit Baclouti y Bochel Bene 2019 considerando una base de datos de 34 países de la OCD durante el periodo 1995 a 2004 2014 perdón encuentran que mayor corrupción conduce a una reducción en el crecimiento económico sin embargo he de decir que hay autores también que han hallado evidencia para la hipótesis de arena en las llantas perdón de aceite en las llantas de Sander-Wheel hipótesis por ejemplo Rocky Bonnet 2004 señalan la paradoja asiática de Asian Paradox ¿y cómo es eso? bueno miren resulta que en algunos países asiáticos como China Indonesia Surcorea y Tailandia se ha encontrado que mayor corrupción se da al mismo tiempo que altas tasas de crecimiento económico y eso contradice lo que uno esperaría entonces esa asociación positiva o esa coexistencia al menos de alta corrupción y alto crecimiento llama la atención y se le llamó así la paradoja asiática un estudio interesante fuera de los que aquí se mencionan como el de Viali Hanotu 2010 Dreher y Gassetner 2013 aunque quiero decir algo de este de Dreher y Gassetner 2013 ellos analizan si la corrupción facilita la entrada de más empresas en una economía en presencia de excesivas barreras burocráticas y encuentran que la corrupción si ayuda a que entren más empresas sin embargo resulta que ellos ponen algunos matices a esto y se preguntan si más empresas entran a un país gracias a la corrupción esto de verdad ayudará al bienestar y ellos lanzan la posibilidad de que no necesariamente porque si están entrando por medio de sobornos puede ser que sean empresas que no van a ayudar genuinamente al desarrollo del país bueno interesante también es el estudio de Wang 2016 donde ellos aplican un test de causalidad de Granger aplicando métodos de bootstrap para 13 países de Asia Pacífico durante el periodo 1997 a 2013 y encuentran que la corrupción causa más crecimiento en Corea del Sur y que más crecimiento causa más corrupción en China hay también algunos estudios mixtos por supuesto en esta ponencia lo que yo les presento es un resumen si no, no avanzamos y existen también y en esto quiero poner énfasis los meta estudios un meta estudio es un estudio de estudios así por ejemplo UGUR 2014 considera 327 estimaciones del efecto de la corrupción sobre el crecimiento de 29 estudios o sea de 29 estudios él sacó sus regresiones econométricas y encuentra que la corrupción tiene un impacto negativo sobre el PBI per cápita el crecimiento del PBI per cápita incluso después de controlar por el sesgo de selección en la publicación y la dependencia dentro de cada estudio pero el metastudio más relevante al presente es el de Campos Dimova y Saleb publicado en 2016 y ellos consideran 460 estimaciones de 41 estudios y aún así terminan hallando que la corrupción tendría un efecto genuinamente negativo o sea hay estudios que tienen efecto positivo otros negativo pero en términos generales o en términos promedio por decirlo así los meta estudios encuentran que la corrupción tiende a ser negativa tiende a ser mala para la performance económica bueno vamos avanzando vamos a la sección 2.2 efectos sobre la inversión extranjera directa bueno en términos teóricos tenemos tres posibilidades la primera de grabbing hand you la cual dice que la corrupción reduce la inversión extranjera directa por las razones que ya había explicado antes o sea los inversionistas extranjeros al ver un país corrupto se encontrarían con que en ese país habría más incertidumbre y encima tendrían los costos adicionales de pagar soborno y tal vez preferirían no invertir sin embargo existen autores como Lui 1985 que sostienen la helping hand you o visión de la mano ayudadora desde esa perspectiva la corrupción podría ayudar a que haya más inversión extranjera directa porque un inversionista extranjero vería que en un país hay ciertas regulaciones ciertas restricciones y dice ah pero yo por medio de la corrupción coimeo a los funcionarios públicos de ese país y logro entrar para invertir y me salto las regulaciones medioambientales por ejemplo una última posibilidad es que la inversión simplemente perdón que la corrupción simplemente no influya en los inversores extranjeros tal vez los inversores extranjeros simplemente se fijan en otras variables y la corrupción no es una que sea relevante para su decisión de invertir o no invertir en un país esas son las posibilidades teóricas ¿cuál es la evidencia empírica? bueno hay buena evidencia empírica para la grabbing hand view o sea la hipótesis de que la corrupción es mala para la inversión extranjera así por ejemplo Wey encuentra una relación negativa entre la corrupción y la inversión extranjera directa entre países y bueno como pueden ver hay que hicito varios estudios ¿no? de distintos años hasta llegar a 2019 llama la atención el estudio de Javip Izurawichki 2002 quienes consideran una sección cruzada de 89 países y encuentran que la corrupción tiende a disuadir la inversión extranjera directa no obstante hay también estudios en apoyo de la hipótesis de la mano ayudadora ahí pueden ver los estudios que menciono de Edgar y Wiener 2005 Varaz y Show 2012 y el de Helmy 2013 cabe destacar el estudio de Edgar y Wiener porque ellos consideraron una muestra de 73 países desarrollados y en desarrollo y encontraron un claro efecto positivo en la corrupción sobre la inversión extranjera directa bueno pero también hay estudios que han encontrado que la corrupción no tiene un efecto significativo sobre la inversión extranjera directa como son los de Acai 2001 Hadaf 2012 y Gupta y Atmet 2018 hay estudios también que han encontrado efectos diferenciados ok o sea que para un caso se da una cosa y para otro caso se da otra cosa cabe destacar el estudio de Halil et al 2016 ellos encuentran que la corrupción tiene un efecto positivo sobre la entrada de inversión extranjera directa en Asia y África pero un efecto negativo en América Latina entonces dependiendo de qué región tú consideres los resultados pueden cambiar lo que es cierto para un país no es necesariamente cierto para otro esa es la riqueza de la investigación hacemos a la sección 2.3 efectos sobre la desigualdad en la distribución de los ingresos el argumento teórico aquí es que la corrupción tiende a perpetuar la desigualdad e incluso agravarla por ejemplo Tansy explica esto en función de que los individuos mejor conectados con los políticos en una sociedad normalmente son los más ricos entonces en un país corrupto los más ricos al tener más recursos y tener más conocidos dentro del poder político tendrán más oportunidad de obtener privilegios por medio de corrupción que los pobres que los pobres que tienen poca plata de coimear y no necesariamente tienen un familiar que sea ministro ¿no? Bueno, existen otros argumentos teóricos por ejemplo Gupta et al 2002 apuntan que la corrupción puede afectar a la distribución del ingreso por causa de su impacto en la formación y distribución del capital humano ¿cómo es esto? En países altamente corruptos muchas veces no se invierte en la educación de la población esa menor educación de la población o una educación pública de baja calidad hace que los pobres sigan siendo pobres y se perpetúan las situaciones de desigualdad de hecho Uchlaner 2008 habla de una trampa de la desigualdad con causalidad bidireccional más corrupción genera más desigualdad y más desigualdad genera más corrupción en términos empíricos la mayoría de estudios ha encontrado una relación directa entre corrupción y desigualdad del ingreso así por ejemplo Gutta et al 2002 encuentran que un incremento en la corrupción incrementa significativamente el coeficiente Gini que mide desigualdad ¿ok? y bueno acá como pueden ver citó bastantes estudios que ven un efecto positivo es decir más corrupción más desigualdad para citar uno de los más recientes veamos el de Policardo et al 2019 ellos estudian la relación entre corrupción y desigualdad en 34 países de la OCD y encuentran que la corrupción incrementa la desigualdad tal como es medida por el coeficiente de Gini sin embargo he de mencionar que también hay algunos estudios que encuentran una relación inversa en particular Johnson y Randall and Johnson iniciaron esto en 2010 ellos utilizaron regresiones de MSO y variables instrumentales y encontraron que en América Latina menor corrupción se asocia con mayor desigualdad esto es curioso ya no es la asociación directa sino inversa ¿y cuál es la explicación que se da de esto? bueno acá lo tenemos en el estudio de Andrés y Randall Gland-Rodson 2011 estos autores explican ello apuntando que en América Latina el sector informal es grande y en su mayor parte emplea a personas en el quintil más bajo de la distribución del ingreso o sea el 20% de individuos más pobres de los países de América Latina dice como una reducción en la corrupción contribuye a la expansión del sector formal y a la reducción del sector informal menos corrupción puede ser perjudicial para los pobres agravando así la desigualdad de ingreso o sea menos corrupción se asocia a más formalidad pero más formalidad implica menos informalidad pero si hay menos informalidad los pobres que suelen trabajar en el sector informal se pueden ver afectados al menos ojo en el corto plazo en el largo plazo si podría ser beneficioso para el país en conjunto e incluso para los pobres pero en corto plazo al menos el efecto podría ser ese aunque hay autores que los contradicen a ellos también o sea hay debate sobre este tema vamos a ver los efectos de la corrupción sobre el desarrollo humano la literatura académica es unánime en decir que el efecto es negativo porque la corrupción tiende a perpetuar la pobreza como apunta Hazairi et al en 1992 Tansi y Dabudi muestran que la corrupción distorsiona la distribución del gasto social entonces ¿qué puede promover el desarrollo humano? una buena educación y un buen sistema sanitario especialmente para las personas pobres pero si hay corrupción los servicios públicos serán de baja calidad y en consecuencia perpetuarán la situación de subdesarrollo de esas personas ¿no? en otras palabras la corrupción reduce la cantidad y la calidad de los servicios públicos proveídos para la población bueno varios estudios han utilizado por ejemplo el índice de percepción de corrupción de transparencia internacional y el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas y han hallado esa relación inversa ahí ven que cito varios estudios Acker Acai Reiter y Stensma Ortega et al y así varios ¿no? por ejemplo Mushret y Mérula en 2018 utilizando datos de panel de 2000 a 2015 muestran que la corrupción reduce el desarrollo humano en Asia África y América Latina ¿ok? es claro que la corrupción es negativa para el desarrollo humano y esto nos lleva a una reflexión importante porque incluso si tú pudieras promover un tanto de crecimiento económico por medio de la corrupción igual perjudicarías el desarrollo humano ¿ok? entonces básicamente eso vamos a la sección 2.5 efectos sobre el sector de recursos naturales el sector de recursos naturales es altamente susceptible a la corrupción dado que los recursos naturales generan grandes regalías y los agentes económicos pueden tener incentivos para organizar estructuras buscadoras de rentas para apropiarse de esa riqueza por ejemplo acá tenemos la discusión de la llamada tesis de maldición de los recursos se encuentra que en países muy ricos en recursos naturales suele haber también serios problemas de corrupción nuestro país es un ejemplo nuestro país es muy rico por ejemplo en recursos mineros y se han visto casos de corrupción asociados a empresas mineras con tal de saltarse regulaciones medioambientales y esa es una de las formas más comunes en que la corrupción se asocia a la industria extractiva petróleo minería gas en la medida en que las industrias extractivas pueden afectar el medioambiente y requieren licencias de gobierno los empresarios pueden sobornar a los funcionarios públicos para saltarse tales regulaciones medioambientales ¿no? aunque también hay que decir que hay autores que plantean una perspectiva contraria por ejemplo Buckley 2008 dice que la corrupción más bien debilita la posición de negociación de las compañías extractivas porque una vez que estas compañías han invertido en un país ya hicieron un hueco por ejemplo para sacar petróleo ya no pueden irse a otro país porque ya hicieron el hueco para sacar petróleo y entonces los funcionarios públicos pueden aprovechar para cobrarle más y más y más y más coimas porque ya la empresa no se puede ir y no puede perder su inversión entonces Buckley dice que los inversionistas tendrían eso en cuenta y se cuidarían de ir a países altamente corruptos entonces vemos también que en este aspecto hay debate teórico y esa es la riqueza que quiero mostrarles que hay debate teórico sobre este asunto ¿ok? entonces ¿qué tenemos aquí? estudios empíricos tenemos el estudio Trainsman en el año 2000 que encuentra que hay una asociación directa entre corrupción y participación de los recursos naturales en las exportaciones totales asimismo en un estudio para países africanos Standing 2007 muestra que con el fin de facilitar y expandir sus actividades las compañías extractivas financian partidos políticos sobornan a funcionarios locales y presionan por concesiones incluso en áreas previamente protegidas o sea en los países africanos así como en nuestro país Perú hay ciertas áreas naturales que son protegidas por su flora y su fauna y que son patrimonio cultural bueno resulta que en algunos países africanos empresas por medio de corrupción hasta han logrado hacer extracción en esas áreas protegidas asimismo resulta interés el estudio Kolstad y WIP 2013 quienes realizan un análisis econométrico de las industrias de la industria extractiva en concreto consideran las entradas de inversión extranjera directa de compañías extractivas en 81 países para el periodo 1996-2009 aplicando una estimación de efectos fijos que es una técnica de datos de panel y ellos encuentran que más corrupción se asocia con más inversión en industrias extractivas bueno puede referirse también el estudio de Erun y Hussein 2019 ellos consideran el caso de 43 países de la organización de cooperación islámica y encuentran que el efecto combinado de la corrupción y los recursos naturales sobre el crecimiento económico es positivo lo cual implica que la corrupción no disuade la actividad en el sector de recursos naturales esto se ha encontrado también para sectores o actividades específicas por ejemplo Marshall 2001 encuentra que la corrupción es muy fuerte en el sector minero dice por ejemplo que en los países mineros los funcionarios públicos podrían buscar incrementar sus oportunidades de obtener sobornos de las compañías incrementando la cantidad de regulaciones burocráticas interesante o sea no tomemos la cantidad de regulaciones burocráticas como algo dado muchas veces los funcionarios públicos pueden meter más regulaciones sólo con el fin de extraer más sobornos y bueno esto también se ha encontrado para el caso del petróleo Eiken 2007 otro estudio que ve corrupción en el caso de minería es el de Nutsen et al 2017 hay un estudio para el caso del petróleo de Ogwan et al 2019 y así la multiplicidad de estudios es bastante grande y eso básicamente sería una muestra de las consecuencias de una mano ladrona cinco modos en que la corrupción afecta a la economía hay más discusiones que se desarrollan en este paper relacionados con aspectos metodológicos epistémicos y econométricos pero he querido centrar la presente exposición sobre todo en transmitirles bien lo que son las consecuencias de la corrupción con los argumentos teóricos que hay al respecto y la evidencia empírica disponible muchas gracias ok muchas gracias Dante muchas gracias por la presentación antes de comenzar con las preguntas no sé si me permite la sala para suscribir un poco la conversación no sé si Dante puedo comenzar con una pregunta si me permite la sala una pregunta es respecto en tu trabajo el concepto de la de la de la corrupción que es muy amplio perspectiva y depende mucho de la disciplina en la cual llevamos a cabo el análisis ¿no? entonces yo te quería mi primera consulta y un poco para si es por que vivir esta su 10 12 minutos de discusión académica era ¿cómo define la corrupción? muchos están viendo aproximadamente la corrupción como abuso de poder a cambio de ganancias personales o una actividad extralegal realizada por individuos para generar influencia de acciones burocráticas ¿cómo define? ¿cómo tú circunscribiste el primero de este o trabajaste primero con la definición de corrupción? no sé si nos puedes explicar muy interesante pregunta muy pertinente la pregunta de hecho es un punto que yo también identifiqué como tan fundamental que justo en la sección que seguí el paper la sección 3 que es la de los retos de investigación digo en primer lugar hay debate sobre la misma definición de la corrupción entonces como muy bien apunta el profesor Arbe esta cuestión de la definición de la corrupción no es algo que se puede tomar como dado yo he mostrado distintos estudios pero resulta que uno de los retos de investigación es que los distintos estudios terminan en ocasiones presuponiendo distintas definiciones así en línea con lo que dice el profesor la mayor parte de estudios empíricos utilizan una definición estándar de acuerdo a la cual la corrupción se entiende como el abuso del oficio público para la ganancia privada y aquí cito todo un conjunto de estudios empíricos que han utilizado tal definición pero tal definición puede ser discutida como en el mismo paper a punto however no obstante esta definición tiende a ser demasiado amplia e imprecisa porque podría haber mucho debate acerca de qué constituye el abuso como Gardiner 2017 nota el diccionario solamente dice que abuso o abusar significa usar mal o hacer algo impropio y usar mal o impropio son términos tan vagos como abuso de hecho debido a las diferencias legales y culturales lo que puede ser visto como comportamiento corrupto en un país puede ser visto como no corrupto en otro por otra parte entender a la corrupción fundamentalmente como un abuso del oficio público puede ser engañoso porque esa definición está demasiado enfocada en el sector público y en consecuencia se deja de lado el rol activo de los agentes privados como por ejemplo las compañías multinacionales y los grupos económicos locales en la corrupción entonces no veamos a la corrupción meramente como un asunto de gobierno corrupto la corrupción implica una interacción entre agentes públicos y agentes privados ¿no? entonces lo que quiero decir con esto en respuesta a la consulta del profesor Arvey es que siendo este un paper tipo survey lo que yo hago es resumir en la investigación existente y un problema que identifico en la investigación existente y lo dejo apuntado como reto de investigación es el mismo que él muy bien identifica si hay más preguntas ahí me pueden comentar una pregunta de Martín González Escobar ¿sí? Martín González Escobar o en todo caso el profesor Yuri Landa Buenas tardes ¿cómo están? ¿cómo estás Dante? ¿cómo estás Roby? y a todos los presentes Felicitaciones Dante por el primer nuevo trabajo que muestras de resumen de toda la literatura que has compilado debe haber sido varias semanas de trabajo intenso me interesaría saber si entre lo que has resumido los trabajos que has resumido encuentras evaluaciones hechas usando métodos de estimación no lineales ¿no? normalmente lo que usamos en en los modelos econométricos que parten de un MSO estamos suponiendo que hay una relación directa o indirecta pero que es lineal ¿no? entre la dependiente y la variable independiente sin embargo hay varios fenómenos que no se pueden representar capturar mediante ese vínculo lineal ¿no? me imagino que lo que has resumido te debes haber encontrado con alguna el uso de alguna herramienta no lineal eso me parece interesante ¿por qué? porque en los cursos de econometría que damos quizás no sé hasta qué punto sería útil incorporarlos ¿no? aunque sea de manera introductoria ¿cuál sería tu opinión respecto a eso por favor? me siento muy contento de recibir esa pregunta porque me da gusto me da gusto esa interacción académica que se hable conociendo los términos y todo ello ¿no? y justo las preguntas que ustedes me están haciendo ahorita me están permitiendo mostrar partes del paper que yo por un asunto de resumen he tenido pues que saltar o explicar muy rápido en efecto existe el tema de las relaciones no lineales también en los estudios de economía y la corrupción voy a mostrar dos casos aquí tenemos el estudio de Méndez y Sepúlveda 2006 ellos encuentran que hay una relación no monotónica o sea no lineal entre corrupción y crecimiento entre países dado que cuando la corrupción es baja ésta estimula el crecimiento económico pero cuando la corrupción es alta lo reduce entonces el efecto no se mantiene igual sino que va cambiando y eso se puede modelizar incorporando términos cuadráticos en la ecuación de regresión asimismo tenemos el estudio en base de datos del panel dinámicos de Eshuayelen de 2011 el cual encuentra que la corrupción reduce el crecimiento en países con bajos niveles de corrupción pero después de cierto umbral termina incrementando el crecimiento entonces vemos estudios no lineales pero si me han tomado atención con mucho cuidado se darán cuenta que el tipo de curva no lineal de Eshuayelen 2011 contradice a la hallada por Méndez y Sepúlveda o sea uno haya que el nivel bajo de corrupción aumenta el crecimiento y el otro haya que el nivel bajo de corrupción tiene el efecto contrario reduce el crecimiento entonces hay todo un debate amplio en la literatura académica y no solo teórico sino también empírico si hay más preguntas quedo atento si Enrique Samaramut bueno ¿cómo están? ¿qué tal? muy buenas tardes a todos y Dante también por esta exposición que estás haciendo mira lo que sí no he visto de repente porque lo has pasado muy rápido es la mención a Alesina que por cierto ha fallecido hace muy poco y él es uno de los de los grandes digamos este mentores en este tema de la corrupción ¿no? de repente como te digo está está ahí considerado pero no no lo he visto no lo he visto ¿no? y el otro es que que tanto has hecho análisis sobre la una evaluación sobre las cuestiones metodológicas porque digamos en el pasado cuando yo he investigado este tema de la corrupción lo que encontraba era que digamos siempre había una digamos los diseños metodológicos de las posiciones que decían que más bien la corrupción favorecía el crecimiento favorecía era bueno este aceite ¿no? que tú dices esta esta digamos este enfoque de aceite de la corrupción no tenía muy buenos diseños metodológicos en cambio si el diseño metodológico en las posiciones en las cuales la corrupción era perjudicial para el crecimiento para el desarrollo para la desigualdad era mucho más robusto ¿no? entonces quería un comentario acerca de eso de tu parte excelente bien el área de economía de la corrupción es bastante amplia algo que debo precisar es que este paper no es un estudio no es un survey sobre la economía de la corrupción ¿no? sino es un survey sobre las consecuencias de la corrupción en cinco áreas pero si nosotros ampliamos esto a las causas económicas de la corrupción se puede hacer otro estudio amplio ¿no? y justamente ahí autores como Alesina han contribuido bastante de hecho así como yo he escrito este paper sobre las consecuencias de la corrupción perfectamente otro proyecto podría ser uno igual pero sobre las causas de la corrupción ¿no? entonces por supuesto que hay autores importantes que han dado contribuciones que quedan más allá de los límites de este paper luego me decían sobre el tema de los diseños metodológicos si se fijan cuando hablé de la hipótesis de grasa en las llantas los primeros autores citados para hablar de la paradoja asiática de que más corrupción se asociaba a más crecimiento son Rock y Bonet 2004 y el profesor me preguntaba sobre el tema de los diseños metodológicos y agradezco mucho la pregunta porque precisamente me va a permitir explicar otra parte de la sección última del paper digo aquí abro cita respecto de la estimación econométrica una de las principales cuestiones es la endogeneidad esto ocurre por causa de que las variables afectadas por la corrupción crecimiento económico desigualdad etcétera pueden también afectar la corrupción en otras palabras hay efectos de retroalimentación entre las causas y las consecuencias de la corrupción por ejemplo nosotros hemos visto que la corrupción afecta el crecimiento económico en distintos modos pero también es verdad que la corrupción perdón que el crecimiento económico puede afectar a la corrupción por causa de que mayores tasas de crecimiento generan más recursos para combatir la corrupción o están asociados con mayores niveles de educación los cuales conducen a la población a demandar instituciones más transparentes no obstante varios estudios sobre los efectos de la corrupción usan técnicas econométricas las cuales pueden estar afectadas por problemas de endogeneidad como regresiones de mínimos cuadrados ordinarios y doy una lista de estudios que caen en ese fallo y uno de esos estudios es el de Rocky Bonnet entonces esto que estoy diciendo en el paper va en línea con lo que señalaba el profesor porque precisamente el problema de endogeneidad como enseñamos en econometría hace que los parámetros beta de la estimación sean sesgados ya no sean confiables no cumplan con acertar en promedio al verdadero efecto y resulta que cuando hay causalidad bidireccional una estimación por mínimos cuadrados ordinarios tendrá este problema y dará estimadores sesgados pues bien el estudio de Rock y Bonnet que establecía una asociación positiva entre corrupción y crecimiento adolece de este problema de diseño metodológico tomamos la última pregunta me parece de Martín González Escobar tomamos la pregunta y después ya cerramos eso va a ser las cuatro puntos así tomamos la pregunta de Martín González adelante Martín con tu pregunta gracias estoy con problemas de conexión ojalá que no se me corte primero que nada una felicitación a Dante por la investigación exhaustiva yo tenía una pregunta un poquito más terrenal que la de mis colegas que son economistas yo vengo de la ciencia política entonces me interesaba saber si en la investigación había encontrado algo importante respecto a Latinoamérica y particularmente al Perú que sea más allá que la historia de la corrupción que es el estudio de Quirós que es ya muy popular sino algo bastante más científico mi preocupación es por si he encontrado algo aquí ¿no? bien buena cuestión a ver lo que nosotros tenemos ponemos control F Perú es que en términos de estudio de la corrupción con evidencia econométrica específica para Perú publicado en revistas indexadas no no hay mayor cantidad de elementos existen estudios hechos para Perú pero que no están publicados en digamos las revistas de más peso en el ámbito académico y varios estudios quedan en lo cualitativo no van a la cuestión cuantitativa ¿por qué razón? la razón es que cuando uno quiere realizar estudios sobre un solo país pues lo que hace es tomar bases de datos microeconómicas para tener suficiente data que pueda procesar a nivel econométrico y si uno toma datos macroeconómicos lo que va a hacer es no estudiar a Perú solo porque para que los datos sean suficientes habrá que complementarlo con datos de otros países latinoamericanos si se dan cuenta en gran parte ha hablado de América Latina por las exigencias que tienen ciertos modelos econométricos de base de datos los datos disponibles de corrupción para Perú no lo permiten a nivel macro como digo de forma aislada le pongo un ejemplo concreto tomemos el indicador más importante de corrupción el índice de percepción de corrupción para Perú está disponible desde 1990 a 2019 máximo y el problema de eso es que no son datos suficientes para aplicar técnicas de series de tiempo tampoco puedes hacer sección cruzada o datos de panel con tal cosa a menos que lo juntes con otras unidades de análisis ahora si uno usa data microeconómica lo que puede tener son estudios de la opinión de los ciudadanos sobre el fenómeno de la corrupción y ahí hay un estudio de PostGuy de 2015 en que analiza la perspectiva de los ciudadanos sobre la corrupción en México y Perú y hace un análisis compartido en mi caso yo no estoy incluyendo tal estudio porque no es un estudio sobre las consecuencias de la corrupción sino es un estudio sobre las percepciones de los ciudadanos por otra parte yo a nivel personal he desarrollado una investigación en la cual saco resultados específicos para Perú y para otros países latinoamericanos o sea no es que combino a Perú como uno más dentro de los países latinoamericanos sino que tengo un sistema de modelo que es de panel barballesiano que me permite sacar resultados para cada país aunque utilice un bloque de panel ok pero tal investigación al presente está viéndose la publicación y en la medida en que no esté publicado todavía no les puedo dar muchos detalles el día que publique la investigación ya podré decir hay este estudio econométrico específico para Perú asimismo tengo entendido que en lo que es tesis y simulación económica hay alumnos de la misma universidad de Lima que vienen trabajando investigaciones relacionadas con corrupción para Perú tengo entendido que hay un trabajo que toma data microeconómica de corrupción a partir de información de instancias de gobierno y hace análisis de clusters a este respecto existe también un estudio de Robles 2019 que ve el efecto de la corrupción sobre el crecimiento económico hay un estudio de un alumno mío Sebastián Castro que aplica economometría bayesiana para o el caso de Perú y encuentra efectos de la corrupción sobre el crecimiento económico sobre la inversión e indicadores de ese tipo entonces hay algunos estudios y en la universidad de Lima misma se están generando y eso es una muy buena noticia la idea sería encaminar estos estudios para que lleguen a las revistas indexadas y una vez que eso suceda así pues ya los puede incorporar en un survey como este ok muy buena muy buenas preguntas yo les agradezco mucho a nombre de la universidad a todos yo creo que nos hemos quedado cortos con el tiempo en el proceso nos hemos pasado cinco minutos gracias a todos gracias a Dante por la presentación buena presentación es un tema inclusive para seguir indagando muchas gracias a nombre de la universidad de Lima y hasta el próximo evento de Lima y hasta el próximo evento